Oriol Jango Oriol Jango Oriol Jango ...denario de Chimbote Gabino Córdoba ...para todos Sastre Liga Barroso de Alipe Barroso Andagua confesión de ropa para damas, caballeros y niños medida exacta, corte, perfecto Frutales en Cazman Va a cobrar Portugal, la pone al centro cuidado, el cabezazo Cochocaín, el larguero, la pelota no va a ser perdido, gol Chimbotano Orihuela, el tanque Orihuela Pedro Champa Toledo en el Palmo y también en el Mercado San Martín en el interior la venta de mercería general artículos también de limpieza mucho más aparejo para la pesca artesanal y al remate en primera buena la intención pero mala la dirección de Siga, trata de buscarlo Siga ahora Yair Gutiérrez sin embargo trata de controlar nuevamente el conjunto que a mí ahora busca para Messi se le pasó el esférico la recupera ahora nuevamente Monzón tratando de buscarla ahora para el organizador del equipo del conjunto José Galvez ahora alarga el servicio ha abierto por el sector izquierdo por ahí está detrás lo bocando Rodríguez ya pasó Rodríguez va a sacar el centro cuidado también engañó justamente no esperaba Sastreíba Barroso Limpio Barroso Andagua el de la medida de Santa Costa bien, gracias al restaurante Cusi estamos acá en el Estadio Centenario 1 a 0 para Ander Galvez quedó cuidado y ahí estaba ya estaba adelantado ya estaba el banderín se había quedado por aquí en Bili remote que se encontró Bili Zabarieta estaba ya en posición adelantada y el árbitro es Santiago cuidado seguimos con Rojo remata y ahora trata de controlarla remote que se encontró Bili Zabarieta estaba ya en posición adelantada y el árbitro es Santiago cuidado seguimos con Rojo remata y ahora trata de controlarla atención está ganando llegar a inquietar la portería de Rafael Rojo salvo cuando al mismo Rafael Rojo suelta los balones de Pocho efectivamente ahí está tratando ahora buscar Tony Hidalgo ahí está Rossi la tiene Piero Rossi trata de cuidado estaba adelantado Rojo ahí está la juega para ahora el casmeño Alexander Messi Mendoza la está pidiendo ahora Blas otro de los casmeños también sin embargo el balón muy cortito quedaba pero la lucha Blas la lucha número 9 la pone cuidado así el balonazo ahí el camisazo la tocó un botado pero muy débil si clarísima oportunidad que tuvo Billy Zabaleta en esta oportunidad Pocho creo que ahí pecó no sé de de ser muy indiferente ahí Billy Zabaleta cuando debió aplicar el frentazo cambiar la trayectoria para Rojo que se había quedado solo frente a la portería Pocho que viene ahora el conjunto de José Galve está ganando uno cero y el equipo va a buscar la Portugal la lucha ahora ya de la fuente está quitando la tata entrando a jugar nuevamente para el jugador la pelota está en el área cuidado del José Galve camiseta de número 5 José José Herrera vivo en buscar por su de sector tenía cerquita de ahí trataba de buscar ahora la persona sin embargo ahora se viene Billy Zabaleta y está Billy pero cuántos atacan 2 contra 3 ahora está Blas la pone para Billy Zabaleta al vacío trata de llegar por ahí Gutiérrez está primero ir camino Billy Zabaleta está tratando de buscar a la valla calla penal 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 lo decíamos claro penal no trata de buscar por su de sector tenía cerquita de ahí trataba de buscar ahora la persona sin embargo ahora se viene Billy Zabaleta y está Billy pero cuántos atacan 2 contra 3 ahora está Blas la pone para Billy Zabaleta al vacío trata de llegar por ahí Gutiérrez está primero ir camino Billy Zabaleta tratando de buscar a la valla calla penal y marcar el punto de certeza está Hidalgo está Chibotán Hidalgo con Hidalgo y la mandó lejos alto y desviado se pierde el descuento el descuento el descuento ingresa Warren en el medio campo en la posición la revinta por elevación del balonazo aéreo está tratando de buscar ahora Blas y se quedaba precisamente mirando el esférico trata de buscar lo Billy Zabaleta siempre por el sector izquierda del terreno trata de superar la marcación de Pablo Campos saca el rechazo abajo y sobre el piso derecha del jugador Diago Portugal ya señalador de Macona el servicio cuidado abajo cuidado el remate dos veces consecutivas estaba ahí bloqueando el portero derecha del jugador Diago Portugal ya señalador de Macona el servicio cuidado abajo cuidado el remate dos veces minutos más han dado ahí hasta los 46 se va a jugar existe primer tiempo va ganando el galvenos a cero la va a buscar ahora trata de buscar la hora para la ubicación de Rodríguez esta rodilla se quedó en el camino y esta rodilla pero muy lento la pelota para Boricuela un minuto más han dado ahí hasta los 46 se va a jugar existe primer tiempo va ganando el galvenos a cero la va a buscar ahora trata de buscar la hora para la ubicación de Rodríguez esta rodilla se quedó en el camino y esta rodilla pero muy lento la pelota en el hábito guaracino la pelota está en terreno el conjunto del josegalve va a buscar un micro novi ahí está primero Blanc busca ahora pueden ser la última la última jugada en centro de Ocarizal la tiene la pelota está en el área remataba ahí Blanc cuando estaba muy en corto hacen cortina hacen pared Pocho entran tranquilamente Pocho la pelota nuevamente la sacó el conjunto del galve la trata de buscar ahora cuidado y el remate cometía falta ahí muy cerquita al círculo central del terreno la toca rápidamente Monzón para Paulo otra vez para Monzón y está tratando de buscar la pide Portugal y el balonazo para Cominza corre por ahí ahí Gutiérrez primero la saca del fondo del jugador Rossi está en el poder y está poniendo también algo en el conjunto del José Galvez la pelota está en el área la pongo gol gol Ricky González Ricky González Diego Bernabal y mete gol Galvez Diego José Galvez como entró ese balón la cabecita del casmeño Ricky Ricardo González de la institución María Reina cumplió con su promesa instaló juego relativo para sus compañeros Enrique Murril Montes gerente administración del municipio provincial de Casma un profesional casmeño administrando la ciudad es Orihuela 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 gol del conjunto del centro de Carrizal Agostá Pérez anima a rematar cruzado El jugador García se incomodó porque para él no le cobraron un lateral a favor del centro de Carrizal cuando vemos ya Casaca número 19 en la espalda Andy Portilla para ingresar en cualquier momento cuidado recuperamos la ponegora para la ubicación de Herrera arrebata gol mil consegales herrera 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 90 soy el jugador Andy Portilla no todavía todavía no con el quinto ahí lamentablemente ahí parece que cambió un poquito la decisión está precisamente Nevado está Nevado 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 remataba de pie el jugador Diego Portugal ya pasó ya de la fuente y está buscando ahora tratando en contacto del conjunto del José Galve y está Diego Portugal desmarcado por la ubicación de Herrera remataba cuidado el balón que se pasé en todo el área la abaricación ahí de Nevado más atrás la pide el otro casmeño uno de los pocos de los casmeños que está justamente en la tienda del conjunto del centro de Nueva Carrizal la busca la lucha ahora Diego la pone primero cuidado y está primero cuidado Peña 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 va a cobrar ahora el jugador Gutiérrez la pelota bastante abierta sobre el área el cabezazo y está la pelota no ha pasado de peligro está en el área la recoge y está Gutiérrez llamada ante la presencia de Andy lo mira la deja pasar y está ahora Herrera José Herrera que está jugando en el medio en el medio sector del conjunto galvista y está Bill le pone ahora comienza a correr vamos a ver si tiene la velocidad de su papá y está primero Andy la busca ahora para el jugador y está Pérez 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 muy largo la recoge y ahí está Gutiérrez llamada ante la presencia de Andy lo mira la deja pasar y está ahora Herrera José Herrera que está jugando en el medio en el medio sector del conjunto galvista y está Bill le pone ahora comienza a correr vamos a ver si tiene la velocidad de su papá y está primero Andy la busca ahora para el jugador y está Pérez Pérez muy largo muy largo el servicio personal de Pérez la pone ahí la pide Nevado va a buscar donde va los jugadores cortitos ahora para ir ya pasó ahora Jack de la Fuente y está Jack Sender de la Fuente trata de buscar ahora Maga y ingresó al área va a buscar busca el sexto el conjunto galvista la detiene busca el aprecio ahora del conjunto de José Alves pero y está llegando nuevamente Herrera y regresa la marcación de Rojas roja roja y el balón la saca cuando pretendía buscar el sexto y el conjunto de José Alves comienza a correr ahora atrás para el zurdo ya pasó puede venir el descuento pero venía gol y está Billy 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 y tiro libre porque este jugador minutinoveca cuando la llegada de José Barbarán ha ganado la titularidad y creo que ha hecho todos los méritos para estar después hoy respondiendo en el terreno de juego que se viene se viene ya pasó por ahí el zurdo y nevado nevado se pasea para el arco y tiro libre porque este jugador cuando la llegada de José Barbarán ha ganado la titularidad y creo que ha hecho todos los méritos para estar después hoy respondiendo en el terreno de juego y se viene se viene se viene ya pasó por ahí el zurdo y nevado nevado se pasea para el arco estamos trabajando para sacar a José Galvez adelante y lograr lo anhelado que es llegar al final de la Copa Perú ¿cuál es el reto? supongo que también estarán pensando nuevos refuerzos veo el equipo que le falta algo más claro ahorita se están probando los muchachos pero a partir del partido del campeonato contra el representante de la zona sierra ahí van a jugar los refuerzos hay como 10, 12 muchachos que van a completar la relación ¿convencidos del día de Dios con el Cable? sí tranquilo estamos trabajando toda la semana para hacer las buenas presentaciones ¿nos vamos a Ciguas con Cable Futuro el próximo domingo o no? no el próximo domingo jugamos en Chimbote ¿le están pidiendo que jueguen allá por fiesta patronal? ¿usted no sabe nada? no, no, no Galvez juega en Chimbote en Calma se hizo un favor especial pero ahora sí jugamos acá en Chimbote o sea así le piden que usted va a jugar acá de local jugamos acá de local bien, tranquilo la elección ya ya pasó esperemos sigamos por esta senda del triunfo y marcando goles si no se puede lo que importa es que el equipo bane simplemente esos dos golcitos ¿a quién se lo dedica? el primero sí fue para el tanque para el tanque oficial el tanque verdadero el tanque verdadero él siempre está contigo ¿no? cada vez que juega en el Lusa en el Lusa también lo hemos visto todos los partidos me cobertaste el tanque y el otro gol si es para Ingrid para Ingrid los dos goles son para Ingrid ¿quién es Ingrid? a ver ¿quién es Ingrid? está en Lima está de viaje es la dueña de tu corazón exactamente sí van a romper televisora hoy es su cumpleaños hoy es su cumpleaños exacto hoy es su cumpleaños hoy es su cumpleaños tanque Orihuela salimos tranquilos habiendo habiendo obtenido ya un resultado que nos permite seguir avanzando en este torneo haber este trabajado esta semana muy fuerte para buscar este resultado no sentirnos confiados de lo que había pasado en la visita pero hoy día el reflejo de ello creo que es lo que hicieron hoy día los chicos ¿no? jugaron la metieron el primer tiempo después del gol bajamos un poco y eso es lo que yo le reclamé en el camarín nosotros no tenemos tenemos que bajar tenemos que ser ambiciosos siempre ambiciosos si queremos gloria y la gloria se hace con esfuerzo y trabajo no hay otra forma ¿no? me entendieron comprendieron comprendieron porque el ajo y cebolla fue bien y salieron a jugársela y también hay que respetar al público ¿no? bien que hayamos ganado anteriormente pero hay que respetar al público que quiere ver jugar a su equipo entregarse y el resultado creo que todos salimos satisfechos quizás con Jack Sender encontró su marcador izquierdo o había por ahí otra posibilidad es que es lo bueno ellos trabajan toda la semana para tener la posibilidad de jugar somos un plantel corto al cual le estamos moviendo le estamos buscando y Sender ya está agarrando una posición que no la teníamos falta mejorar ese es cierto no decir que ya está pero hay que mejorarlo para que en el momento que pueda él ser titular definitivamente pueda tener esa posibilidad caso parecido similar el de Herrera hombre que se acostumbra a ver por el lado derecho del campo marcador derecho y ahora casi como un volante o extremo por derecho si esa es la nueva función que él tiene tiene marca sabe pisar el área ha hecho dos goles ahora le he puesto a Ricardo atrás que Ricardo le está dando la seguridad de la marca y eso le permite llegar el momento que necesita ahora hagas diagonales para izquierda para derecha bien para mí y bien para el equipo porque de esta forma hay más posibilidades con él también ¿cómo vio el trabajo personalmente del tanque de Orihuela? de verdad estamos contentos estamos felices por él porque el chico que viene una lesión larga y está sabiendo aprovechar la oportunidad ¿no? de él no más depende de seguir creciendo se le viene Virgen del Rosario ¿qué sabe ya de este equipo? seguramente más tarde de tenerle la información porque ahí está un colega viendo todo el desarrollo de ellos buscando materiales para poder tener información y estudiar mañana ¿Lisandro Barbarán prefiere iniciar aquí la llave o quizás en Siguas? particularmente no me da lo mismo acá o allá lo importante a donde vayamos vayamos a ganar si nos toca acá tenemos que ganar y asegurar si es posible asegurar acá la llave mejor sí, gracias a Dios se nos dio un buen resultado y sobre todo no hay ningún lesionado ¿no? regresaste al arco Galviza y creo que cumpliste de buena manera sí, regresé por fuerza mayor al arco ya que Arroyo estaba expulsado y por cuestiones de sub-18 pues a veces me voy al banco gracias a esta vez pude estar ahí y mantener el cero ¿se les viene el conjunto de Virgen del Rosario? ¿conocen algo ya de este equipo de Siguas? no, la verdad no solamente sé que está el profesor Avila Chávez él ya me había dirigido antes justo allá en Siguas yo fui a reforzar en el 2010 un tiempo por allá no sé qué jugadores estarán quizá alguno de antes no sé no hizo ni fotos nada pero tienen su cancha ¿no? su altura su gente y eso es muy muy respetable por tu experiencia que has tenido en todo caso en Siguas ¿qué es lo lo que podría complicar al equipo Galvista? gracias a Dios Siguas tiene un buen campo el campo de juego es bueno es parecido al de Santa no es tan grande tiene una sola tribuna no sé cuánta gente entrará lo que puede complicar es el balón la altura el arbitraje cuestiones como esas ¿se sabe ya si inician acá o quizás en Siguas? no, aún no sé la verdad no no estoy informado espero que primero juguemos allá para venir a matar aquí ¿no? bueno, nada yo creo que jugamos jugamos un resto el instante el equipo no es intimida yo creo hay muchos poderes que no tienen la experiencia de matar el campeonato y jugar en Copa Perú pero yo creo que no lo han hecho mal en ese segundo tiempo muchos errores para ser defendidos pero nada así es el fútbol yo creo que esto le sirve mucha experiencia a los menores le sirve mucho la experiencia a los jugadores que recién están sobresaliendo en este campo del fútbol ya saben lo que es una Copa Perú ya saben lo que es enfrentarse con equipos grandes ¿no? yo creo que de hoy en adelante yo creo que la junta de este club tiene que empezar a trabajar desde allá para verdad si el próximo año quiere seguir avanzando quiere tener algo mucho más lejos creo que la organización es muy importante con todo esto yo creo que ahí hay que cambiar hay que cambiar muchos aspectos el equipo no es un equipo que asusta es un equipo que digamos wow no se han dado una salariada simplemente si vemos los videos vamos a ver lo oscuro porque lo que han pedido obviamente engasma con lo que han pedido yo creo que si quieren jugar en la nacional avanzar con la nacional yo creo que tienen que cambiar mucho más y estructurar todo pero realmente aquí hay que jugar con la camiseta no hay que jugar con los nombres y se hacha para adelante con el señor en la ciudad bueno ya